Que pasa duelistas, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo este tan aclamado deck, me lo estuvieron pidiendo ya tiene como 10 días Que me pedían una actualización del mazo Avisactor Y constantemente en mis videos me comentaban ahí 3, 4 personas Por favor sube Avisactor, sube Avisactor Y bien, ahorita que llegué a ND24 con los Avisactor, esta versión Pues dije, creo que es buen momento para subir este deck Bien, antes que nada chicos, quiero mencionarles dos puntos El primero es que solo voy a jugar una o dos partidas en vivo Lo demás serán repeticiones, ustedes saben que a mi no me gustan las repeticiones Yo no soy partidario de subir videos así Sin embargo, como muchos ya sabrán, los que han estado en Twitch sobre todo Me encuentro enfermo, estoy enfermo de la garganta Entonces si hablo mucho, empiezo a toser Y no quiero pues estar deteniendo o cortando demasiado este video Porque saben que me gusta narrar las partidas Entonces voy a estar tosiendo mucho, me voy a sentir mal Y creo que no queremos eso, prefiero recuperarme y mostrarles algunas repeticiones Donde se vea más o menos el potencial de este deck Bien, segundo punto Síganme en Facebook e Instagram Porque voy a estar sorteando por esas dos plataformas Algunas ofertas, ya saben la oferta que ahorita está en el juego De tres sobres más una UR Esta ofertita que creo que cuesta poquito más de un dólar Aquí está, tres sobres más una UR por 25 pesos mexicanos Así que síganme a los 500 seguidores en Instagram Voy a sortear tres ofertas Y a los 3500 seguidores en Facebook También voy a sortear tres ofertas También si llegamos a los 3000 miembros en Discord Voy a sortear otras tres Así que vamos a darle al videíto de hoy Vamos a entrar al editor de Beck Y vamos a ver este mazo a Visactor Sus cartas, posibles sustituciones Así como la habilidad La habilidad es tumbas selladas de Ishizu Ishtar Y jugamos un Actor del Abismo Superestrella Dos Dulce Madonna Perdón, tres Dulce Madonna Madonna va de ley a tres Y para mi Esperanza Salvaje también va de ley a tres copias Luego un Comediante Funky Tres Novato Insolente Dos Princesa Espectro Porque la Princesa Espectro y el agujero Trampa Traicionero Son las únicas cartas que tenemos para defendernos Luego Antibagrow Llevo cuatro Tres Tifones Y una Tormenta A este deck le va de lujo la Tormenta Porque aunque te destruyas las escalas Tus escalas al ser destruidas hacen algo En el caso de Esperanza Salvaje Te puedes añadir Cuando esta carta es destruida Te puedes añadir un Actor del Abismo Desde el deck Así que eso me gusta bastante Luego dos guion del Abismo Yo juego dos Veo muchos juegan solo una copia Pero en las repeticiones que les voy a mostrar Los dos guiones ayudan muchísimo Sobre todo para pasar monstruos muy poderosos El guion del Abismo nos va a ayudar mucho Así que yo lo juego a dos copias Si ustedes quieren jugarlo a una copia está bien Esta al final del día es mi versión Luego si ustedes tienen el alivio cómico esta carta también sirve Yo aún no lo consigo Todavía no subo a Silvio Al nivel 35 Así que sería la única modificación que le haría Tal vez quitaría un novato insolente Para meter Al buen alivio cómico De ahí en fuera Lo jugaría tal cual lo ven Tumbas selladas Una skill que nos ayuda muchísimo Nos dice Que se puede usar si tienes al menos Mil puntos de vida Menos que tu adversario Hasta el final del próximo turno de tu adversario Ningún jugador puede destrar cartas del cementerio Ni invocar de modo especial monstruos del cementerio Y solo se puede usar una vez por duelo Nosotros pues no revivimos monstruos del cementerio Ni siquiera removemos cartas Pero hay muchos mazos que si lo hacen Y precisamente a esos decks les vas a molestar Caso fotónicos Caso phantom knights Y Que otro caso Igual los DVD Por si quieren remover el limo Tampoco podrían Caso gandora No puede remover Nada de los cementerios Bien Aquí pues me voy a ir Únicamente por el novato insolente No quiero que sepa que estoy jugando Todavía no quiero que sepa que estoy jugando Avisactor Y tenemos a la princesa espectro Vamos a ocultar el timing Vamos a poner esto en no Y como es necros Posiblemente tampoco Sepa Que estoy jugando Avisactor Y no me puede activar el efecto de trisula Porque no tengo ninguna carta en cementerio Bien Si quieren un video donde explique como funciona este botoncito Que ven aquí en la parte inferior izquierda Déjenmelo en los comentarios Y con mucho gusto Subo ese video explicando Ok Aquí se agrega un necros de trisula Y esto es un necros de armadura decisiva Efecto de El novato insolente Vamos a invocar esto Me destruyó y me desterró Que grande Ahora aquí Yo no creo que me quiera destruir a esperanza salvaje No sería lo ideal La verdad El buen manyu Igual sigue sin poderme activar el efecto de trisula Porque no tengo cartas en cementerio Esto destierra No destruye Y vamos a ver que es lo que hace Va a buscar con el manyu Se agrega un ciclo necros He ocultado muy bien el timing Creo yo Efecto de esperanza salvaje Puedo invocar madonna 7x4 son 21 7x3 son 21 Se queda con 400 Ah no sé No yo creo que no Aquí me voy a agregar Un super estrella Y tengo que tirar La princesa espectro No puedo recibir tanto daño 3000 es demasiado 3000 de daño es demasiado Venga Madonna Ojalá Perfecto Mientras más rápido Lo tire mejor Porque no sabe que traigo doble madonna Ahora sí Una esperanza salvaje Activamos el efecto de esperanza salvaje Y hacemos Pendulum Shokan Todo en ataque Luego efecto de super estrella Y lo bueno es que tenemos el guion Y el rival No puede activar cartas En respuesta a la activación del guion Así que tenemos Victoria Pum Y Pato casa Necros A mimir Y nada Ya llevo Creo que racha De 5 De 6 No sé O de 4 Ya ni sé La verdad Lo único que sé Es que Este deck Me ha dejado Bastante sorprendido Posiblemente sea Con el deck Que llegue a N de max Porque hasta el momento Me ha gustado Bastante Vamos a jugar Una partida más Porque ya Poco a poco Siento los estragos De que voy a tener Que heredar el canal Vamos contra Yami Yugi Racha de 4 Lo mismo Aunque en este caso Puede que sean Satellar Y contra los Satellar Pues si no tenemos Un buen match Sobre todo Porque no abriguen Con handtrap Ni nada What Que es esto Maga de la ilusión Aprendiz Nani Pero que es esto Con un bulbo Brillante Efecto del bulbo Tira BTH Que puede hacer Sincro 7 Adivinador a todo Ok Un set Llevo 4 Antivacrow Espero robar Alguna Porque si no Esa Everi Me va A liquidar Espero robar Una Y hacer OTK O de mínimo Dejar Abyss Dweller Ah ya se Con tumbas Selladas No va a poder Desterrar Ni va a poder Revivir Es cierto Bien TTH No es lo que Esperaba Pero me sirve Dulce Madonna Activamos el efecto De Madonna Activamos el efecto de Madonna Vamos a voltear esto Vamos a activar el guion Activamos el guion Destruimos Activamos tumbas selladas Y lo que voy a hacer Aquí es Setear Mi novato Insolente Y vamos a pegar Todavía no voy a poner Como escala Esperanza salvaje La realidad es que No la necesito Y seguramente Tiene una navegación No Tiene un libro De la luna Perfecto Bien De aquí ya tenemos El traicionero Por si me llega A sacar Algo Random Algo raro La draw face Recuerden que Por tumbas selladas No va a revivir El rival No puede Le es Totalmente Imposible Ni siquiera Le va a preguntar Simplemente Se pasa de largo A la main face Si esta carta Está en tu cementerio Puedes traer Otro monstruo Lanzador De conjuros Invoca Esta carta Muy especial Lo que si Es que En el siguiente turno Tengo que ganar Si o si Venga Otra maga De la ilusión Aprendiz Con que Pay to win Bro Y otro Bulbo Y creo que Tenemos Win Ojalá Novato Insolente Vamos a hacer Esperanza Salvaje Efecto De esperanza Salvaje Hacemos Special Que es Super Star Y Se termina Por rendir Termino De sucumbir Ante El poderosísimo Abyss Actor Y Ya casi Llegamos A N de Max Les digo Lo más seguro Es que si Termine Llegando A N de Max Con este Deck Vamos a Pasar A las Tres Repeticiones Son Tres Repes Vamos a Estar Contra El poderosísimo John Wick Y Chicos No se Les Olvide Síganme En Todas Todas Las Redes Voy a Estar Haciendo Sorteos Y Para Que No Se Pierdan De Las Novedades Del Canal Y Este Fue Contra Didi La Verdad Esta Versión Estaba Muy Rara Y Esta Partida No Fue La Más Rota Que Digamos Pero Aún Así El Vato Siempre Le tiran A la Madonna Luego Luego Lo que Tienes Que Hacer Es Espérate Espérate A que Busque Y En Cuanto Busque Le Tiras Y Ya Tumbas Selladas Para Que No Reviva Y Hago Triple Pendulum Chocan Super Estrella Activo El Efecto Del Guion Tiramos Dos Pegamos Pegamos Y Listo Facilito Facilito Papá Pasemos A la Siguiente Tengo Una Contra Blue Eyes Que Estuvo Buena Que Yo Pensé Que La Iba A Perder Pero Supe Manejar Bien El Deck Creo Que Fue Esta Partida Y Creo Que Fue Cuando Subí De Rango No Todavía No Dragones Definitivos Y Lo Mismo Para Que No Sepan Que Estoy Jugando A Visactor Simplemente Novato Insolente Y Aquí El Tipo Se Trae A Sub Blue Eyes Otro Blue Eyes Y Otro Blue Eyes Tres Blue Eyes Contra Un Novato Insolente Y Además Me Dejo Un Set Madonna Efecto De Madonna Me Fui Por Esperanza Salvaje Tire Tormenta Siento Yo Que Fue Misplay De No Activarme Eso Guión Del Abismo Tumbas Selladas Nada Más Aquí Los Tenía Que Poner En Ataque Porque El Guión Del Abismo Solo Funciona Con Monstruos En Ataque Recuerden Que Que El Tribal No Puede Remover Del Cementerio Ni Invocar Entonces Activa Efecto De Vermellón Y Tiene Que Remover A La Doncella Desde La Mano Me Destruye A Esperanza Salvaje Me Deja Agregarme Al Super Estrella Le Pega Al Novato No Se Destruye Activo Madonna Efecto De Madonna Esperanza Salvaje Y Hacemos Doble Pendulum Shokan Activo El Guion Del Abismo Le Tren Al Vermellón Efecto De Vermellón Regresa La Maiden A La Mano Sete Y Pegamos Se Acabó Tremenda Partida Contra Los Blue Eyes Me Gusto Muchísimo Esta Partida Y Ahora Si Pasemos A La Última Esta Fue Contra Mark Última Partida También Estuvo Buenarda Esta No Recuerdo Contra Que Fue Así Contra Heroes Heroes Y En Esta Me Tocó Iniciar Madonna Aquí Si Tuve Que Activar Madonna Para Traerme Al Novato Insolente Tengo La Princesa Espectro Tenía Igual Bien Oculto El Timing Estratos Y Luego Me Activa Duelo Favorito Bien Héroe Elemental De la Llama Wingman Y Se Trae Al Neos Grande Me Lo Regresa La Mano Activa Otra Vez Duelo Favorito Para Ponerse El Rascacielos Y Obviamente Tiramos Princesa Espectro Efecto Del Héroe Para Regresarse Al Extradec Pero Remueve Fusion Neos Aquí Activo Madonna Para Traerme Al Superstar Tengo Esperanza Salvaje Y Recuerden Recuerden Chicos Lo Siguiente El Guión Del Abismo Si Controlas Un Monstruo Actor Del Abismo De Nivel 7 O Mayor El Rival No Te Puede Contestar Dejó Que Le Destruyera Todo Y Pum Se Termina Por Rendir Así Que Nada Chicos Este Es Mi Mazo Abisactor Para El Gran Torneo KC Bastante Bueno El Deck Bastante Interesante De Jugar Y Nada Espero Que Les Haya Gustado Este Videito Chicos Ya Saben Me Apoyan Muchísimo Dejando Su Like Compártanlo Y No Se Olviden Que Tengo Una Lista De Reproducción Con Todos Los Mazos Para Jugar El Gran Torneo KC Les Dejo Una Tarjetita Por Aquí Arriba Así Que Nos Veamos En Un Próximo Video Hasta La Próxima